Hablemos hoy del no tan bueno, el malo y el feo del mercado de la mano de los analistas de Bespoke Investment Group. Dicen estos expertos que el mercado ha aguantado durante los descensos de las últimas dos semanas, si bien ha mantenido en vilo a los inversores y con razón que no estaban acostumbrados a ver un comportamiento como es en el mercado alcista actual. Y ahora empezamos con lo que es el bueno. Dicen estos expertos que hay que destacar que tanto el S&P 500 como el Dow Jones se mantienen por encima de su media de 50 sensiones. Sin embargo, como decíamos al principio, es el no tan bueno porque, aunque el S&P 500 se encuentra cerca de sus máximos históricos, el Dow Jones no ha conseguido superarlos con las alzas de los últimos tiempos. Dicen que el malo es el siguiente y es el hecho de que tanto el Nasdaq 100 como el Russell 2000 sí que se encuentran por debajo de la media de 50 sesiones. La última vez señalan estos expertos que hubo un movimiento de ruptura como el actual se marcó un sólido suelo y se preguntan si quizá podamos asistir a un rebote. Y lo que es finalmente el que es el feo es el mal comportamiento de lo que ellos denominan el grupo de Internet del Nasdaq. Compañías como Facebook o Twitter que han registrado importantes subidas pero que ahora se encuentran en un terreno de sobreventa. Deberían rebotar pero también estos expertos dicen que se cumple el dicho de que no se debe coger un cuchillo con la mano cuando cae. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa cierra plana y el IBEX partirá mañana de los de 1.199 puntos. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.